Un muerto y dos lesionados fue el saludo de un accidente sobre la carretera Carnas Villahermosa a la altura del kilómetro 134 hoy por la mañana. De acuerdo a los primeros datos, los sujetos que venían a bordo de un auto compacto color blanco con placas de Veracruz se dirigían hacia el vecino estado de Chiapas, sin embargo, circulaban en exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol. Posiblemente, el conductor del auto compacto se quedó dormido en el volante, por lo que perdió el control de la unidad, saliéndose de la carretera para caer dentro de un barranco. Debido a la velocidad en que se desplazaban, terminaron por estrellarse contra un árbol, quedando la unidad compacta completamente destrozada, así como el conductor quedó prensado entre el volante, perdiendo la vida de manera instantánea. Sus dos acompañantes, quienes también se encontraban bajo los influjos del alcohol, resultaron lesionados, por lo que tuvieron que ser atendidos por paramédicos de la Cruz Roja Delegación Cárdenas, quienes llegaron hasta el lugar para prestarle los primeros auxilios y posteriormente llevarlos a un hospital. Finalmente, el agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos, ordenando el levantamiento del cuerpo que fue llevado a las planchas del servicio médico forense, donde quedará hasta que sea reclamado por sus familiares, quienes posiblemente sean originarios del municipio de Minatitlán, Veracruz. Con información de Nicolás de la Cruz, informó para Grupo Presente Multimedios, Solesureste, Adrián Chang Hernández. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.